En Casa Suiza, ahora fuera de temporada, estamos trabajando viernes, sábado, domingos y feriados, pero una vez que arranca la temporada ya arrancamos todos los días. El fuerte lugar es la pastelería, yo soy pastelera, así que es como para lo que va la gente, pero de todas maneras hacemos almuerzo y también ahora extendemos el horario, que viene el horario de veranito a cena también. Así que tenemos, digamos que la base del lugar es la comida casera, no terciarizamos nada, hacemos absolutamente todo nosotros, desde el pan, las pastas, los postres, es todo absolutamente casero y con buena materia prima, así que eso es como en lo que nos focalizamos. La idea es, bueno, es un lugar muy particular, para el que lo conoce, para el que no, que lo conozca, porque es un lugar hermoso, el entorno natural y poder conjugar la idea del lugar siempre fue que te sientas cómodo y pasar un buen momento, que tengas buena comida, buena música, que tengas arte alrededor en ese entorno, es magnífico. Entonces tratamos de hacer seguidos shows musicales en vivo. Muchos de los artistas son de acá de San Luis y algunos que van viajando y, bueno, conocen el espacio y ahí estamos nosotros para recibirlos. Y también tenemos constantemente expuestos cuadros que están todos a la venta y que también son de distintos artistas, algunos de San Luis, algunos de Estancia Grande también, y, bueno, y otros de otras provincias, para que la gente también, muchos van y, bueno, comen algo y encima se llevan ahí algún recuerdo, algún cuadro. El festival lo estamos organizando con el ballet municipal de Estancia Grande, que se llama Herencia Criolla. Ya hemos participado de algunos festivales, hoy mismo bailamos ahí en el auditorio. y, bueno, teníamos la idea de que siempre tenemos ese espacio en Estancia que queremos activar, así que, bueno, nos pusimos ahí las pilas entre todos los del ballet y vamos a tener un buffet, va a haber ballets invitados, va a ser a la tarde. El festival se va a hacer, que lo organiza el ballet, Herencia Criolla, se va a hacer el sábado 12, a partir de las 15. Vamos a tener buffet, vamos a contar con varios ballets invitados y, bueno, también, obviamente, nuestro ballet, la parte infantil va a estar ahí presente, así que, bueno, están todos invitados. La entrada, si no me equivoco, está a 400 y se adquiere ahí en el mismo lugar, sí, en el mismo espacio. Claro, dentro del paseo comercial tenemos, sí, también hay varios locales dentro del paseo que también van a poder visitar y conocer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!